Ah, Federico, si es que ahora me acuerdo, tú viniste después del terremoto solo, porque yo estaba atrapado en el sur de Chile. ¡Ah, no te creo! Sí, por eso yo no me acuerdo nada de esto. ¡Ah, qué buen rec... ¡Oh! Este era el que yo buscaba con Parini. Esto es una discoteca, me imagino. El Palacio del Cototo. Pero si esto es una discoteca, de todas maneras. ¿No es una discoteca? ¡Mira! ¡No! Este... ¿Cómo se llama? ¿El Castillo de Jimán? ¡Gray Skull! ¡Gray Skull! Oye, pero yo, es que de verdad, está fantástico para discoteca, porque está lleno de terrazas, para salir ahí a bailar. ¡Oye! ¿Tú sabes que en ese momento le otorgamos el premio de City Tour? Este, yo creo que este... Este yo creo que... Pero es como... No creo que nadie le pueda competir a este difícil. Este gana lejos. Sí. Pero es como una discoteca, tiene una cascada gigante que cae ahí a la derecha. Tiene una cascada. Y mira, y se arrienda el jardín. O tal vez una filtración. Oye, y viste que se arrienda el jardín. ¿A dónde? Ahí hay un cartel que... Se arrienda. Se arrienda. Oye, pero qué extraordinario. Mírate, por favor, la cantidad de cototos y cachureos que le puso. ¡Qué fantástico! Claro, yo me acuerdo que este lo vimos y dijimos, pucha, y este se debería haber caído. Bueno, ¿no habrá sido de que antes era normal, así cuadrado y con el terremoto quedó así? ¿Se desordenó? Sí. Pues así, ¿verdad? Pues así. Oye, es bien notable. Yo encuentro que de tan raro es notable. ¿Lo encontráis? Hola, hola. Tiene unos pilares. Yo, mira, yo llego hasta... No, yo llego al punto de... Así como el hombre elefante, llega un momento que tú lo escuchas hasta tierno. Sí. Pero, pero de qué es feo, es feo el diablo. Es que es desordenado, porque puede ser feo pero ordenado, pero este... El lado allá no se entiende nada. No, vamos, crucemos, yo tengo que ir a... Y de cerca, de cerca, ¿da más susto? Vamos a verlo. Pues si yo creo que vi esta cuestión, no podemos dejar... Mira, apareció otro edificio nuevo. Ese es bonito. Ah, ese se pasó. Ese es feo. Y es la escuela de ingeniería comercial, si no me equivoco. Como diría Milton Millas, si mal no me equivoco, es de ingeniería comercial de la Diego Portal. Ah, pero después acerquémonos a verla mejor. Ya, vamos a verla. Ah, comparini, pero esto, esto no podemos perder. Y le iban a hacer, parece... Le iban a hacer más edificio para acá y le quedaron los puros pilares nomás. Eso deberían haber sacado el techo que iba ahí. Oye, pero le lleva de un cuanto hay la curva, la recta, el espejo, la cascada, el pilar, el hormigón, el estuco, el... Oye, ¿y desde ahí del círculo central se verá distinto? No me atrevo. No, entrémos ahí. Tú decís, la pileta de acá no está funcionando. Ah... Porque ahí sería otra cosa. No, es que se pasó. Yo escucho que este es el ganador de... ¿De todos los tiempos? No, de las últimas seis temporadas. Digámoslo. Edificio oficina, no en casa. Edificio oficina, no, claro. Casa es otra cosa. En categoría profesional. ¿Ah? Se pasó, ¿ah? Esta es la culebra con orejas más extraordinaria que he visto en años. Ya, vamos. No, se pasó. No, se pasó.